Están y van Fui una diversión, solo uno más en tu libro de amor Que creyó que el cariño por mí, no acabaría que era parte de ti Me pasó sí por no saber más, no conocerte bien y entregarme total Saboreé de la miel de tu amor, luego me la negaste y empezó mi dolor Golpean tus palabras aún, en mi mente y en mi corazón Tus caricias aún queman mi piel Mentirosa ojalá te vaya bien En tus palabras aún En mi mente y en mi corazón Tus caricias aún queman mi piel Mentirosa ojalá te vaya bien Mentira, todo fue mentira Tus besos, tus palabras, las tristes despedidas Mentira, tus lágrimas fingían Haciéndome el amor, decías que me querías Mentira, todo fue mentira Iluso, tonto idiota, que por ti se moría Que fuiste con otro cariño Y me quedé solito, llorando tus mentiras, mentiras Destruzaste mi corazón, mentiroso Vean tus palabras aún, en mi mente y en mi corazón Tus caricias aún queman mi piel, mentirosa ojalá te vaya bien Mentira, todo fue mentira, tus besos, tus palabras, las tristes despedidas Mentira, tus lágrimas fingían, haciéndome el amor, decías que me querías Mentira, todo fue mentira, iluso, tonto, idiota, que por ti se moría Te fuiste con otro cariño y me quedé solito, llorando tus mentiras, mentiras Audio Estudio Estrella Están y van, 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 van